Para la cosecha 2016-2017 se espera una disminución en la producción, situación que tiene preocupados a los caficultores porque muchos tendrán menos ingresos y otros prácticamente nada. Los cambios en el clima, sobre todo la sequía, provocó que en algunos sectores, en Pérez Celedón, la florea se cayera, lo que significa que no habrá producción. Copeagri tiene unos 5 mil productores afiliados y con una participación del 50% en la producción, por lo que el tema les preocupa. Hemos experimentado una disminución sostenida en la producción, recordemos que Pérez Celedón en algún momento produjo 556 mil fanegas de café y hoy estamos produciendo menos de 300 mil fanegas de café y se estima una reducción para esta cosecha, por lo tanto esto va a impactar en términos de cantidad, pero esto al final se refleja en recursos, en dinero, en la bolsa de las personas, en el bolsillo de los productores y productoras. Así que efectivamente estamos diseñando y desarrollando una cosecha en donde hemos estimado una disminución de café de producción en todo el cantón de Pérez Celedón. Cada productor es un caso que se tiene que analizar. El caso tiene su historia y su explicación y además la realidad no es la misma para todas las zonas, para todas las zonas productoras. Lo que hasta ahora tenemos es una mayor afectación en las zonas más secas, básicamente donde recolectamos el café inverniz y efectivamente hay casos que pues sí, con una disminución significativa de la producción y estos hogares, estas familias, estas unidades productivas, pues se van a ver afectadas de manera importante en términos de la cantidad de ingresos. Desde la cooperativa también analizan el tema. Esto desde la gestión de nuestra cooperativa nos lleva a analizar con mucho cuidado estas realidades y tomar algunas decisiones en términos fundamentalmente de financiamiento para con las personas o los asociados que en este momento tienen deuda por capital de trabajo, por capital de inversión o por desarrollo de sus abonadas. La economía en el cantón depende mucho de esta actividad, por lo que también sería afectada. La fe impacta a toda la economía, a todas las personas del cantón, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque al tener mucho menos ingresos, evidentemente va a haber menos demanda, es decir, menos cantidad de dinero en el bolsillo de las personas y pues menos capacidad para consumir, para invertir. Por lo tanto, este va a tener un efecto en términos de capacidad de compra que se va a ver reflejado en todo el comercio. En Copia Agri hacen un análisis de la situación del cantón con respecto a esta baja en la producción cafetalera.